Señoras y señores les traigo un juego Castlevania, Castlevania 1 de Nintendo un juego de 1987 sacado por Konami, distribuido por Nintendo y terminado aquí en el juego del recuerdo vamos a terminar Castlevania para ustedes ahora, soy Coeli y le vamos a dar de ahí llega Simon Belmont, un personaje que tiene que luchar contra el conde Drácula que el compadre tiene como esta lana o una cuerda y esos corazones esa cuerda se va fortaleciendo a medida que yo me voy comiendo estas cosas que son como unas cadenas ahora tengo un famoso Morning Star, es como esta cadena que tiene una estrellita en la punta los corazones me van a servir más adelante para poder tirar esto, ven? y si revisamos el hat rápidamente arriba tenemos el score, el pair que es mi energía, el enemigo que es la energía del enemigo ese recuadro rojo que es mi arma, tiempo porque el juego está en tiempo stake 1, los corazones que son, por ejemplo tengo 14, ahí tengo 13 y las P son las vías y vamos entrando vamos a tratar de hacer la corta, no soy tan bueno para Castlevania, así que bueno recuerdo que hice una grabación hace un tiempo atrás del Castlevania IV y no me fue muy bien siendo fanático de ese juego, que hay un nivel que siempre me mata ahí, que eran las catacumbas oh, reloj, el reloj no sirve para detener el tiempo, me va a servir bastante ahora para poder matar al jefe de este level vamos a ver cuánto nos demoramos en terminar este juego, si es que lo terminamos ups vamos, esa cruz que me acabo de comer es para poder matarlo a todos en pantalla ya típico murciélago aquí hay energía, otro murciélago más, murciégalo otro murciélago ahora sigamos bajando, la vamos a hacer muy corta ahí salen estos murlocs del World of Warcraft acá ya, buenas porquerías, porquerías, corazones aquí les voy a aprovechar de mostrar un secreto, uno rompe acá se deja caer y te regalan esa bolsa de dinero, que te da como 10.000 puntos o lucas ni un brillo no sé qué brillo tiene, si es que te dan eso en un juego que tenís continuo y infinito ya, estamos avanzando nomás vamos por esta especie de casona gigantesca que está a la entrada del castillo del Conde Drácula bueno, la historia era muy divertida eh trata de que Simon Belmont pertenece a la familia Belmont y son como los encargados de derrotar a Drácula cada 100 años ¿cómo va a ser la historia? tiramos el reloj tenemos el tiempo y matamos rápidamente a este jefe sí, puede ser la historia, pues Simon Belmont un personaje que me lo compré en figurillas ahora no lo puedo mostrar lo voy a mostrar en el próximo episodio del juego del recuerdo cuando me traiga el personaje para la casa no tengo la casa de mi padre ya, entonces aquí cuando pasamos de nivel nos muestra como este mapa que está dibujado como en Painbridge no sé ya, vamos entonces al nivel 2 ya, ahí acabo de agarrar la cruz la cruz es súper buena porque como que se devuelve como que hace doble de daño aquí también nos vamos a encontrar con un ítem que nos comimos recién que no le explique bien que era que es como un un x2 por ejemplo ese que está ahí de que me sirve que ahora yo voy a poder tirar las flochas x2 o cualquier otra arma que que sea como lanzable el cuchillo el hacha la cruz el agua bendita el reloj no, no cacho que función le hará el reloj vamos vamos bueno los corazones los grandes los corazones gordos me sirven me dan como 5 vamos me gustó esa no? subió el tiro aquí hay una parte que me carga que a veces me matan aquí hay un secreto pollo ya tengo el x3 ya tengo el x3 uff pasé wean me dan más hoy estas partes si wean donde te tocan y te matan ya vamos ahora acá podríamos pasar el tiro uuup si, pasamos rapidito vamos vamos para arriba no más vámonos rajados vamos tirando de todo no más y ahí está la famosa medusa que sería el último jefe de este level me murió o no? murió de ahí eso fue la famosa medusa bueno nos dan puntaje por el tiempo y por los corazones creo que por las vías también o no? no ya level 3 mapa de pain y ahí vemos la luna ya agarramos rápidamente las cosas que no encontramos acá la poción no, esa no desaparece tened mucho cuidado con esos monitos bueno no se que puedan hacer ahí tenemos invisibles me acaban de dar una vida extra bacán ahí tenemos pollo si nos han tratado un poquito mal pero afortunadamente vamos bien uuup me caigo esta es una de las músicas más pendientes del juego me gusta bastante este tema hay que admitir que es muy entretenido uuup vamos miren si yo me dejo caer acá aparece eso acá otro otro otra como se llama bolsita con oro esta entretenido y aquí pasamos corriendo nomás tan fácil y subimos con todo nomás no hacemos gramos por nada mmm no te voy a tomar maldito rojo vamos uuup me tocó igual bueno que es que hemos matado hasta el momento hemos matado a un vampiro hemos matado a la medusa ahora tenemos que matar parece a las momias vamos nomás que en el jueguito lo recordamos con todo bueno de que demás que nos matan si ya si no somos invencibles pero tratamos de hacer lo que se puede bueno vamos 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 no vamos tan mal no vamos tan mal vamos perfecto ahí están las momias nooo casi me como esa porquería menos mal a ver esto dinero pollito vamos a poner acá vamos a sacar las chuchas estas momias muérete pues momias me voy a morir bueno hay que darle nomás con todo con la con la cruz uff buen puntaje ahora cual viene momia yo no me acuerdo creo que viene frankenstein si frankenstein fi uuuu bueno pero como llego y salto bueno sensacion vibracion uy vamos nomás no se como lo hice vamos que se puede vamos que se puede ¡Vamos, hueón! ¡Vamos! ¡Simon Belmond! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué se puede? ¡Vamos! ¿Qué se puede? ¡Uh! ¡Bueno, maldito por último! ¡Uh! ¡Me dices esa parte! ¿Qué quieren que te diga? ¡Vamos, hueón! ¡Vamos! ¿Qué se puede? Hay que matar a estos hueones que los tiran estos pajarracos, hueón Hay que dejar que toquen el solo porque estos hueones cuando toquen el solo se vuelven locos, hueón Los salto porque de repente, hueón, alguno me puede dar un arma ordinaria, hueón Bueno, ahora de verdad que si viene Frankenstein, necesito el... Necesito las pociones mágicas de estas... Buenas, del Agüita Bendita Ya... Ahí hay una hueá ¡Bien! ¡Uh! ¡Casi me he comido! ¡Esto sí! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡No vamos tan mal! ¡Ya tengo fe! ¡Vamos! 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 ¡Que se muera! ¡Várate conchito madre! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Se murió la hueá! Que me dejó para goma, hueón Pota, no sé si la paso Tenemos 32... ¡Ya démosle no! ¡Esto murió la hueá! ¡Uh! El Agüita Bendita en los salvos Perfecto Puedo dejar que la suerte nos siga acompañando Nos queda como el penúltimo Y después llegamos al conde de Drácula Vamos a molernos más Los bichos culados Vamos Puta, es la wey, ¿por qué me volví? Déjenme pasar, no veo nada cuando se ponen Déjate seguirme, weyón Ponen como nerviosos, son monos Ya estoy para la cagada, weyón Estamos como en las catacumbas Ya, concentración al máximo, weyón Tenemos la mitad de energía, esperemos no perder más Todo puede pasar aquí en el juego del recuerdo Acá en los juegos de NES, weyón Vamos Vamos, vamos Bien, perfecto Todavía podemos Tenemos las chances Tenemos las chances Oh, maldito weyón Muerte O desaparece el mapa Vamos No muere la weyón Muerte, weyón Ahí murió Corazón, corazón Bueno Hay un arma, weyón Así que vámonos De aquí Ven De acá Bien Vamos a esperar que pase ese esqueletillo Vamos, vamos Que se puede, weyón Podemos, podemos Tengo fe, tengo fe TURU TUN TURU TUN TURU TUN TURU TUN Vamos Creo que aquí Un corazón Ah, que yo estoy a ver power, o sea, estoy a ver power, ya estoy por 3, así que no debería de haber problema. Ya. Vámonos. Uy. Esto. Otro corazón. Ya. Uy. 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 Vamos bien. Platita. Um, um, um. Tarán, tan 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 tan. Uy. Que buenos temas, man. Uup. Deis mora. Con aquí. Corazones, corazones. ahora hay como mucho esqueleto vamos, rápido sale, vamos ese esqueleto no lo había cachado ya, bien bueno, vámonos vamos nomás, vamos con todo, corramos, 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 corramos vamos, que se puede, bien vamos, bueno, vamos, bueno de aquí, acá vamos esto murió la wea vamos a echar aquí arriba ratita ratita, de acá eso esa guardia la muerte si me pongo a pelear con la muerte me voy a la cresta me tira guadañas por todos lados la hicimos oh, bueno, en el último nivel voy a morir miles de veces voy a poner un botón ahí voy a poner un botón que llega ya aquí para pasarlo rápido acá van a matar guantes seguro esta wea es muy muy brígida hay que ir ah, chaco el lacho ya nada a la suerte la voy a, vamos nomás vamos 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 concentración no así que podemos pasarla una vida no hay que decir una vida guan si me llegan a matar acá guan y me quitan ese block voy a tener que dejar morir miles de veces es muy brígido acá vámonos ya vamos uuuh cacharon se cayó como una una crua ahí guan uuuh que guan no uuuh puta no se que hacer guan voy a morir guan como muero ahí en el final guan que guan no voy a poder pasar acá es imposible pasar si no tenia el reloj bueno lo imposible no son nada aquí en el juego del recuerdo no lo podemos hacer uuuh vamos a tratar de hacerlo esto ya es cueva nomás pero guan mira un esqueletillo ven como se está en el ambiente cuando ya la cuestión ya no tenis control del juego y acá es imposible po guan acá es imposible no mira esos pájaros culeados uuuh después de una campaña muy buena lo arruinamos al final guan ya pueden apretar el botón que voy a dejar por acá concentración al máximo húm húuuh uuuh 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 mo uuuh no como vas ahí ahí weón aaa like como vas ahí por ahí tanto mono de mierda weón Mira, está lleno de monos, weón Más encima tenés que dejarte caer acá Vamos Puta, weón Tienen que caer momentos de mierda en el juego del recuerdo, weón ¿Por qué siempre tienen que usar estas weas cuando estamos tan re bien? Encima ni se ve, weón Lo peor, lo peor Puta, weón Puedo, no puedo Que lata weon Como que cagai así completamente si no tenia el reloj Puta, te voy a ir a parar el tiempo nomás Mira Menos mal weon A ver y podría ser No, ni cagando, iría a buscar otro ¿Cuando se han acabado? ¡Nunca! Bueno, esa es la canción del continuar Que lata weon Después de que le había quedado todo perfecto weon Voy a poner un tremendo botón Que diga aprieten aquí weon Para hacer este resumen Que lata weon, que andaba sentado weon Perdi el control del juego total Total control del juego No, no, no Uff, un poco desanimado weon Por lo de recién Bueno, si le dieron click al botón y... No, mejor darle click al botón Nunca, no se Aquí debía haber hecho este tiro Acá, aquí Aquí, aquí cuando en vez de pegar se me activó el maldito botón del tiempo Yo lo quería ocupar acá Acá lo quería ocupar yo, ven Y después bajaba tranquilamente Después de hacer esto Lo volví a ocupar acá Y subía tranquilamente acá Y eso era todo Pero como estos joysticks tercermundistas weon Me cagan toda la cuestión No voy a decir de qué marca son Bueno, también mis dedos Son como grandes Cuanto corto Hemos llegado aquí ya al castillo de Drácula weon Que nos va a enfrentar a... Es complicadísimo No hay técnica para matar a Drácula weon Es un mono que aparece random Bueno, el sarcófago está abierto Lo encontramos acá Y aquí aparece una cabeza No encuentro mucho el cuerpo Le tiramos esto Levanta los brazos Me mandé un cóndoro Me mandé el medio cóndoro weon Ahora me va a matar Este weon me mata Porque aparece random en toda la pantalla ¿Ven? Esa es la chancha que hace este weon Aparece encima tuyo, miren Se van a fijar que de repente Va a aparecer encima mío ¿Ven? Y te cagas weon Weon ¿Por qué no le puedo dar? Ya Uh Cachan todo lo que me falta Por matarlo, weon No, me va a matar este weon Tenía que haberlo debilitado con la cruz Es muy rabio también Ojalá lo pueda matar, weon Vamos Vamos Vamos, vamos que se puede Vamos que se puede No se puede Si se puede Si se puede A lo mejor no decir nada Porque esa frase la última es que la ocuparon No se pudo No Vamos Queda poquito Puede ser Puede ser Puede ser Nunca se sabe En el juego el recuerdo Como pueden ver aquí siempre hay Ah, estamos cagados Tres de energía Uh Tres de energía Do Do Cuatro de madre Do, weon Vamos, vamos Que se puede Vamos Que se puede Y no se puede No se puede No se puede Si se puede No se puede No se puede No se puede Una más Una más Una más Una más Ahora aparece encima Mío y me mata Apuesto Puta El weon Tonto Bueno, ahora Bueno, esa era la técnica Difícil de matar Ahora vamos a ver Si nos podemos llevar un poco Con la crucecita Esta que acabamos de agarrar La wea Cosas que pasan En el jueguito Del recuerdo La cruz Tengo que tratar De agarrarla En el aire Pues, weon Ya Vamos Siento que tengo La vara corta Weon Vamos Bueno A ver No La poción Maldito Igual está un poco Más bajo Que delante Si Mucho más bajo Uy Ven que aparece encima Y te cagas Esa wea Muy sucia Weon Este mono Muy sucio Weon Aparece encima De tu huyoku Weon Miren Miren Encima aparece Rápido Weon La técnica Es como Ahí Uno Tenés que contar Un segundo Weon Chucha Un segundo Y le pegáis No Y después La wea se convierte Pues weon Ahora se va a convertir El weon Miren No le puedo dar Y ahora Miren Se convierte En esta tremenda Wea Hay que estar Bien pegado A él Porque si te alejáis Te disparar Entonces ahí Te pegáis nomás Un Dos Y te pegáis Y te pegáis Para que no dispare Y cuando le entes Los brazos Ahí Tiráis esta poción Y corrís junto Con la poción Porque si no Te hace daño Ahora Corremos con la poción Pasamos para otro lado Esperamos que le entes Los brazos El weon Ahí Y siempre pegadito El mono Si no Weon Nos dispara Y nos vamos Para otro lado Uh Uy Ah murió Uff Se acabó Esta wea Oh y por fin Se acabó Castlevania 1 No la puedo hacer Con una bella Wea Bueno Y ahí está La típica imagen Que muestran Todos los Castlevania Donde no sé Por qué El castillo Se destruye Yo creo que El weon De Simon Belmond Puso alguna bomba O algo así Bien Screenplay Por Urlan Stoggen Y James Banana No sé Que que sé Drácula Christopher B Christopher Abeja Dogo Frankenstein La momia La medusa Los vampiros Los hongback Que son como Los hombres No sé Fishman Armor Te están como Mostrando todos los nombres De todos los personajes Skeleton Zombie Como que todos Los compadres Que programaron Y el héroe Simon Belmond Belmondo Tú has jugado Un gran rol En esta historia Terminado Castlevania 1 Bueno ¿Qué quieren que les diga? Muy buen juego Muy divertido Por un nivel de dificultad Un poquito elevado En algunos niveles Pero Sí, piola Entretenido Espero que les haya gustado Este pequeño recorrido Aquí por Por el mundo De Castlevania Vamos a ver si terminamos El 2 Ni cagando Lo terminamos El 2 El 2 Era súper brigido Porque el 2 Era como una quest Y ahí tenía que estar Hora y hora y hora Y van Hay que cachar las técnicas Para poder terminar el 2 Yo jugué al 1 Y jugué al 3 Bueno, ahí al 4 Pero el 2 Es muy brigido Me acuerdo De la revista De Club Nintendo Tenían De hecho Tengo una revista De Club Nintendo Por acá Donde salen todas las técnicas Para pasar esa cuestión Pero no Chao Vamos a jugar El Castlevania 3 Yo creo Lo más probable Bueno Espero que les haya gustado El recorrido Ah, que les cuento Ahora se pone más brigido El juego Este tenía como La onda arcade Cuando terminaba Un juego Se iba poniendo Como más difícil Aparecen más vampiros Aparecen más Esqueletos Y todo ese tipo de cuestiones Así que ya Pues bueno Espero les haya gustado Este recorrido Yo me voy a dormir Porque son 20 a las 3 Y hay que mover El Kegel El día de mañana Ya pues estimados Les dejo un gran abrazo A todos Y espero que les haya gustado Este recorrido Cuídense Chao